Bien, vamos a comenzar ahora a hablar del trivium, que es el fundamento de la educación de artes liberales, decíamos, tal como había sido planteada durante el renacimiento carolingio. Una cosa es importante, que tanto el trivium como el quadrivium se tienen que enseñar varias veces a niveles crecientes de profundidad y extensión. El primer pase debe dar los fundamentos y anticipar los niveles siguientes. El segundo pase toma ventaja de la sinergia con otros aprendizajes que incluyen introducción a las artes del quadrivium. Es decir, esto no es muy diferente que lo que se hace en la educación convencional. Cuando estamos en la educación primaria, por ejemplo, estudiamos la gramática a un nivel elemental. Y en teoría, la gramática la debemos estudiar varias veces en niveles crecientes. Daremos unos ejemplos poco más adelante. Vamos a comenzar para ver las definiciones convencionales que hay sobre esto. El trivium está implícito en Dynopsis Philologa e Mercury, sobre el matrimonio de la filología y mercurio de Martianus Capella, pero el término no se utilizó hasta el renacimiento carolingio cuando se acuñó a imitación del anterior quadrivium. La gramática, la lógica y la retórica eran esenciales para una educación clásica, como se explica en los diálogos de Platón. Las tres asignaturas juntas se denominan trivium durante la Edad Media, pero la tradición de aprender primero estas tres asignaturas se estableció en la Antigua Grecia. Las iteraciones contemporáneas han adoptado varias formas, como las que se encuentran en algunas universidades británicas y estadounidenses, algunas de las cuales forman parte del movimiento de educación clásica y en la escuela independiente Hondle School del Reino Unido. Esto es lo que nos dice Wikipedia. Hay otras definiciones, pero vamos a hablar un poco de esto. Antes de hablar del método, describamos los contenidos. El trivium es fundacional en tanto que habilita la discusión racional en cualquier campo de estudio. Es importante mencionar, aun cuando podemos tener la impresión de que el trivium por ser elemental es trivial, es exactamente lo contrario. La palabra trivial se deriva efectivamente del nombre trivium que designa las disciplinas de la gramática, retórica y lógica. Si inspeccionamos de cerca lo que son las disciplinas del trivium, nos damos cuenta de que el uso del término trivial es completamente opuesto a su naturaleza. Para los modernos, el término trivial connota simpleza extrema y a veces banalidad. A la mente no educada, el término puede invitar a desechar su estudio profundo. El no profundizar en el campo del trivium puede ser el error más grande que un estudioso puede cometer. La gramática, la lógica y la retórica son herramientas indispensables para la expresión de cualquier idea en cualquier campo del saber y del hacer. Sin trivium, ningún estudio posterior puede madurar a su mejor expresión. En un primer paso, se definen las disciplinas al tiempo que se dan las bases fundamentales y ejemplos significantes de las estructuras básicas. Gramática, por ejemplo, podemos dividirla en poética, en el estudio de la prosodia, la métrica, la rima, la escansión. Aquí hay algunos ejemplos que vamos a ver un poco en un segundo pase que vamos a dar a esta parte. La narrativa, dentro de la gramática, se subsume a esto, podemos tener la comedia, la tragedia, la historia misma. En la parte lingüística, podemos ver estructuras, etimologías, lenguajes, filología, etc. La retórica, se estudia primero la historia y sus usos, después se estudian aspectos como argumentación y debate, estructura y etiqueta en la retórica, oratoria, estructura, formas de discurso, exordio, coda, etc. De nuevo, vamos a ampliar en esto un poco más en un momento. El litigio es parte del estudio de la retórica, estrictamente en cuáles son las reglas y leyes, formas y documentos. Aquí agrego, dentro de los estudios iniciales, el estudio de la historia, que no es estrictamente hablando parte del trivium, pero de nuevo, el trivium y el quadrivium son disciplinas fundacionales de las artes liberales. No queremos decir, o lo que queremos decir es que no son las únicas disciplinas que se estudian en las artes liberales. En la historia, tenemos los campos generales desde las mitologías, la historiografía y la filosofía de la historia. La lógica se estudia inicialmente, este es el orden de las materias que se estudian. En el nivel más elemental, se comienza con la lógica aristotélica, con el organón, los cinco libros del organón. Se ve la lógica silogística, lógica proposicional, lógica modal. Luego se ve también la lógica de Teofrasto y de Zenón de Gnidus. Zenón de Gnidus fue el fundador de la Escuela Estoica de la Lógica. Se estudian los principios de la lógica proposicional. Y Crisipus nos da la lógica de orden cero, que es una forma de lógica proposicional. Lo que tenemos aquí ya más adelante son para estudios más avanzados de la lógica. Pierre de Abelard vino aproximadamente mil años después de Crisipus. Y retomó algunos de los conceptos de manera independiente. Tomó otros 500 años a que se comenzara después a desarrollar lógica booleana, teoría de conjuntos, lógica de primer orden, cálculo de predicados, Peirce, Frege, Russell, Wittgenstein, Gödel, Turing, Schorsch, y la lógica modal moderna hasta Sol Kripke, que acaba de morir hace un par de meses apenas. Bueno, en el Quadrivium luego vamos a ver muy rápidamente también qué es, y luego nos regresamos a ver más en detalle el Tribium. En el Quadrivium se estudian las artes que necesitan el fundamento dado por el Tribium, pero esto no determina ni el orden ni la profundidad. En un principio de la educación de una persona, lo único que importa es que los objetos de estudio se hagan presentes en el momento apropiado. ¿Qué queremos decir con esto? Al mismo tiempo que comenzamos a exponer las reglas y el material del Tribium, el Quadrivium comienza a describirse. Es decir, se aprende de qué es lo que se trata la exploración amplia y profunda del conocimiento, tanto como técnica o como ciencia. En el proceso se comienzan a asimilar las distinciones entre artes y ciencias. En parte del Quadrivium tenemos, bueno, tenemos las definiciones que nos dan, aparte Wikipedia o la enciclopedia británica, pero digamos que en geometría se estudia, por ejemplo, desde Euclides hasta Descartes, en un primer paso, quizá de Euler, Lovachevsky y más allá, ya son estudios más avanzados de la geometría. En aritmética y matemática se estudia desde Pitágoras hasta Gauss y más allá, y se estudia en adición álgebra, cálculo, probabilidad estadística, máquinas de Turing. Ya estamos hablando aquí de un Quadrivium bastante moderno. En música se ve música y lenguaje, la relación que hay, modos, escalas, usos de la música, instrumentos, musicología, historia, música antigua, música griega y romana, música medieval. Astronomía, se estudia Babilonia y Egipto, Grecia, Alejandría, el Timeo, el Almagesto, la astronomía de la América prehispánica, Copérnico, Brahe, Kepler, Galileo, Huygens, Newton, Hubble, etc. Luego, aquí tengo marcado en azul disciplinas modernas que eventualmente entraron a las artes liberales, física con todas sus divisiones y todos los que se estudian eventualmente, química, biología, medicina, artes representativas, etc. Bueno, luego hay un apartado de oficios y profesiones que he separado y es importante separarlo por razones que vamos a ver más adelante. Antes de volver de nuevo a ver aspectos del Trivium, vamos nada más a mencionar que en la educación superior moderna, como la estudiamos ahora, existen dos modelos que son diferentes y que es importante conocer esa diferencia porque, bueno, eso nos dice de qué están hechos los sistemas educativos actuales. A partir del periodo de la iluminación, se plantea la necesidad de modernizar los sistemas educativos para ajustarlos a las exigencias de las sociedades modernas. El modelo de artes liberales tradicionales necesitaba expandirse al mismo tiempo que era necesario atender la demanda que existía de crear educación formal para los nuevos oficios y profesiones que estaban surgiendo a partir de la Revolución Industrial. Los principales modelos de educación superior fueron los de Prusia, la Prusia de von Humboldt y el de la Francia de Napoleón. Aquí vamos a hacer una pequeña digresión histórica. La Prusia de von Humboldt tenía una característica muy particular. Hasta el momento de von Humboldt y hasta el momento también de la Revolución Francesa. La Prusia era el centro principal del Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano, de hecho, fue disuelto en tiempos, fue disuelto con la victoria de Napoleón, fundamentalmente. Entonces, eso crea un ambiente social muy diferente. La Prusia de von Humboldt en ese tiempo eran prácticamente los líderes intelectuales de Europa dentro del Sacro Imperio Romano, entre otras cosas porque tenían menos restricciones que las que había en el mundo católico. Aún cuando había un catolicismo bastante marcado en Prusia, no era generalizado. Ya había sucedido la reforma en ese tiempo y la educación era más libre en ese sentido. No tenían la censura de los católicos haciéndoles la sombra que les hacía en otros lugares. Al mismo tiempo, cuando Napoleón subió al poder, su desconexión de la religión fue absolutamente radical, pero su énfasis era diferente. Vamos a ver aquí, en Wikipedia, se puede encontrar un artículo que define el modelo de Humboldt sobre la educación superior. Vamos a leer un poco de esto. El modelo de Humboldt se basaba en dos ideas de la iluminación, el individuo y el ciudadano del mundo. Humboldt creía que la universidad y la educación en general, como es el sistema educativo prusiano, debía permitir a los estudiantes convertirse en individuos autónomos y ciudadanos del mundo, desarrollando sus propias facultades de razonamiento en un entorno de libertad académica. Humboldt concebía un ideal de construcción, educación en sentido amplio, cuyo objetivo no era simplemente proporcionar aptitudes profesionales mediante la escolarización a lo largo de un camino fijo, sino más bien permitir a los estudiantes forjar su carácter individual, eligiendo su propio camino. Vamos ahora a ver en qué consistieron las reformas napoleónicas y cómo eso creó un modelo, un sistema universitario completamente diferente. Napoleón introduce reformas muy importantes al sistema educativo. La más importante es la creación de los liceos, que confieren un grado que permite acceder a estudios avanzados en la universidad. Estos liceos se dividían en tres tipos con diferentes áreas de especialización, estudios clásicos, estudios modernos y estudios científico-tecnológicos. Sin embargo, a finales del siglo XX, el sistema de liceos se reorganizó, los liceos se convirtieron en cursos de tres años para alumnos, de 15 a 18 años, y estos liceos se dividieron en solo dos tipos curriculares. El más común de los dos es el liceo de enseñanza general y tecnológica, liceo de enseñanza general y tecnológica, fragmentos traducidos de la enciclopedia británica. Los liceos preparan al estudiante para la educación superior, pero tienen opciones diversas que el estudiante escoge en función de una futura profesión o vocación. Hago énfasis en esto, ahorita vamos a ver por qué. El modelo napoleónico difiere sustancialmente del modelo humboldiano. Las diferencias principales son El modelo humboldiano promueve la educación general, la interdisciplinariedad, la formación de un hombre de mundo, la especialización tardía, fácil de cambiar conforme a las circunstancias. El modelo napoleónico promueve la educación especializada, la profundidad a nivel temprano, y la adecuación a las necesidades de la nación. Estas diferencias son sumamente importantes. Aquí el modelo napoleónico está menos orientado a crear a un hombre del mundo que al crear a un hombre de utilidad inmediata a la nación. Lo que en cierta manera es contradictorio de muchas formas, porque el modelo humboldiano también crea a un hombre útil a la nación inmediatamente. Pero en el modelo humboldiano no tienes que decidir durante el liceo qué es lo que vas a hacer en el futuro. Bueno, aquí vamos a regresarnos. Quería hacer énfasis en estas dos cosas inicialmente porque hay una diferencia entre una educación liberal y una educación que está orientada desde el principio a profesión o vocación. En México, por ejemplo, en la preparatoria ya tienes que comenzar a decidir qué es lo que vas a hacer cuando el resto de tu vida fundamentalmente, en teoría. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí nos dedicamos el resto de nuestras vidas a lo que estudiamos después en la universidad. Muchos cambiamos de profesión inmediatamente después o poco después sin estar debidamente preparados al cambio de profesión muchas veces o había que comenzar de nuevo. En los modelos de educación liberal, no hay que tomar una decisión a nivel temprano. De hecho, es relativamente común que, por ejemplo, en la educación norteamericana, hasta el momento que haces el bachillerato, lo que llaman licenciatura en México, tienes una educación bastante general, puedes elegir algo que llaman un mayor, un área de énfasis, pero eso no va a definirte todavía profesionalmente. Puedes después del colegio hacer una maestría en cualquier cosa que quieras, eso es ya más definitorio. En un par de años, después de tener una buena educación general, puedes tener una profesión bastante sólida en prácticamente cualquier campo, excepto los que requieren doctorado de forma rigurosa, como la medicina, las leyes, etcétera. Bueno, después de esta descripción general para saber a dónde vamos, vamos a regresar de nuevo al trivium y al quadrivium para ver el por qué en la educación liberal se estudia de esa manera y ver algunos ejemplos de interdisciplinariedad. Por ejemplo, vamos a ver en el estudio de la gramática un ejemplo de ejemplos del estudio de prosodia. Vamos aquí a ver un soneto en español que nos puede mostrar algo del estudio de prosodia. Norberto, ¿estás por ahí a la mano? Está embudecido. ¿Cómo? Haz tu ambiente. Él está también como cold. ¿Cómo? Ahí viene. Sí, sí, sí estoy, nada más que tenía apagado ahí. Por una razón te pregunto, ¿puedes ver claramente y leer la pantalla? Sí. Bueno, en uno de los seminarios que tuvimos, Norberto nos leyó este soneto de Quevedo. Bueno, ¿o leíste a Calderón de la Barca? Creo que era Calderón de la Barca. Ah, bueno, pensé que era, sí, ahora ya recuerdo. Sí. Este soneto de Quevedo lo menciono aquí como ejemplo. Era de la vida sueño, del teatro. Perdón, sí, ya recuerdo, sí. Sí. En la prosodia, como vimos la vez pasada, se estudia la construcción primero de la poesía, la construcción de versos y tiene toda una técnica. Vimos un ejemplo de lo que era un poema sáfico y aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es un soneto escrito en la prosodia española. Aquí a la derecha vemos el patrón de rima que se usa. El patrón de rima, por ejemplo, si vemos aquí en esto, A, B, B, A, quiere decir que entretenidos rima con perdidos. Aquí vemos a A y daños rima con engaños, B, B. Esto es importante porque dependiendo del estilo de soneto y del lenguaje y de los específicos de las prosodias del lenguaje, la música, por así decirlo, del verso es diferente. Aquí, por ejemplo, en español, vamos a comenzar el ejemplo por español simplemente porque es nuestro lenguaje nativo de todos los que estamos aquí y nos resulta más fácil entender la prosodia de nuestro lenguaje familiar. En español tenemos acentos ortográficos y acentos prosódicos. El acento ortográfico puede determinar la longitud de un verso dentro de un soneto. Un soneto, recordamos, que consiste de catorce versos en endecasílabo. ¡Qué perezosos pies que entretenidos! ¡Qué perezosos pies que entretenidos! Conté mal, pero son once sílabas. Pasos lleva la muerte por mis daños, el camino me alargan los engaños y en mí se escandalizan los perdidos. Mis ojos no se dan por entendidos y por descaminar mis desengaños me disimulan la verdad los años y les guardan el sueño a los sentidos. Del vientre a la prisión viene en naciendo, de la prisión iré al sepulcro amado, y siempre en el sepulcro estaré ardiendo, cuántos plazos la muerte me va dando, prolijidades son que va creciendo, porque no acabé de morir penando. Aquí podemos ver una cosa específica en la construcción de este soneto. Si recuerdan del verso sáfico que termina en un verso adónico, después de cuatro versos que consisten de dos troqueos, un dáctilo y dos troqueos cada verso, el final, estos dos secciones de tres líneas cada una, vienen teniendo la función de romper la monotonía de las cuatro líneas anteriores. Que en el caso del verso sáfico eran cuatro, y aquí tenemos ocho. Bueno, tenemos aquí después otro soneto de Góngora y Argote, y aquí notamos una cosa, el final tiene una estructura diferente que la que tenía en el soneto de Quevedo. En los sonetos en la prosodia del español, los dos partes finales, hay cierta libertad de cambiar el final, aunque el más común es el, creo que el de Góngora. Esto, bueno, son nada más dos estilos diferentes del lenguaje. Sí saben que Góngora y Argote se le conocía como culteranista porque manejaba el lenguaje de una manera sumamente cultivada y muy, hacía mucho énfasis en el lenguaje por sí mismo. Bien, el punto es que la prosodia le da un sonido, que tiene una cadencia particular a la poesía y que cambia de nuevo dependiendo de la naturaleza del lenguaje. Vimos también en el seminario un soneto en inglés, vamos a ver primero el que está en inglés, luego en italiano, por una razón que vamos a ver. Aquí hay un soneto de Shakespeare, vamos a ver nada más, vamos a leer los primeros versos para que nos demos cuenta de la rima diferente. Como vimos antes, el inglés, aquí no tenemos acentos ortográficos, existe nada más un acento prosódico y la unidad de métrica en el inglés es al igual que en el griego antiguo, el pie. Es decir, hablamos de lo que era un dáctilo, recuerdan, y de lo que era un llambo o un troqueo. Un llambo es un pie que consiste de dos sílabas y el dáctilo consiste de tres. En este caso, los sonetos en inglés, en lugar de endecasílabos, consisten de pentámetros llámbicos y tienen un patrón de versificación diferente. Y el sonido aquí, la inflexión, se la dan exclusivamente acentos prosódicos. When do I count the clock that tells the time And see the brave days sunk in hideous night When I behold the violet past prime And a sable curls all silver over with white And al final vemos como las partes finales tienen When of thy beauty do I question make That do among the waste of time must go Since sweets and beauties do themselves forsake And die as fast as they see others grow And nothing in his time sight can make the fence They breathe to brave him when he takes the hands La expresión y la construcción es diferente De manera más o menos similar Tenemos en el soneto italiano De nuevo otro patrón de versificación diferente Aquí vemos el ritmo de rima A, B, 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 A, A, B, B, A, B, A, B, A, C, A, B, C Estas particulares finales son propios de Petrarca Quien prácticamente en Italia fue el gran inventor del soneto Este es uno de los sonetos de su cancionero dedicado a Laura Su musa ideal Pero aquí tiene también de nuevo Aquí no usa acentos ortográficos Sino estrictamente prosódicos Aquí vamos a observar una cosa Gloriosa columna en cuis y apoya Nuestra esperanza el nome latino Ciancorno torce del vero camino La tiragiove por ventosa pioja Quien un palazzo y non teatro o loggia En lorvese un abete, un falle, un pino Al erba verde del monte vicino Onde se escende, estando y polla Le banditerra al cielo nostri intelecto A lo señor que dolcemente la ombra Tutte la noti se lamenta si piani De amor y pensar y el cor de nombra Ma tanto que el bel trunque al imperfecto Tu queda noi, señor, ti se acompaña Aquí la música es diferente Por así decirlo Y aquí es donde quiero mostrar las Interacciones que hay entre las Diferentes artes liberales Franz Liszt Quien era un poco travieso Andando en Italia en luna de miel Con la esposa del conde d'Argold Con quien se fugó Andaba, hizo una gira Artística amorosa, como se le llame Que duró algo cerca de cuatro años Y en Italia Se encantó con los sonetos de Petrarca Y compuso una serie de piezas para piano Relacionadas con eso, con los sonetos de Petrarca Aquí vamos a ver unas cuantas medidas Del soneto 47 de Petrarca Y compuso una serie de piezas 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 de Petrarca Amén. 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 Así. De hecho, vimos un ejemplo como un verso sáfico se puede transponer directamente a notación musical. Muchas formas de poesía se pueden transponer directamente a notación musical entendiendo apropiadamente la prosodia. Eso es más fácil todavía cuando la escanción dentro de la prosodia obedece más a la estructura de pie que a la estructura que usa los acentos ortográficos, efectivamente. Una no excluye a la otra, pero hay que hacer cambios. De manera natural, por ejemplo, tenemos que un troqueo se puede transformar en una nota negra seguida de una nota blanca. Y viceversa, un jambo, una nota blanca seguida de una nota negra. Un dáctilo se puede interpretar como una nota blanca seguida de dos notas negras y con las variaciones específicas o con las multiplicaciones o substracciones dependiendo de la característica particular de lo que se esté tratando de componer. Ahora ya entran también otros factores que se pueden derivar de la prosodia, que son las marcas de expresión. ¿Qué tan rápido se va a ejecutar la pieza? ¿A qué altura? ¿Con qué énfasis? Y, pero antes de hablar de otros aspectos de énfasis, hablaríamos un poco después de la retórica y de sus usos. Bueno, dentro de la gramática, aquí ya podemos entrar en la narrativa, comedia, tragedia e historia. Aquí ya entran aspectos de construcción. Aquí, por ejemplo, una base inicial es la poética de Aristóteles, donde menciona prácticamente de una vez por todas las reglas elementales de la formación de historias. Antes de Aristóteles, bueno, había habido antes muchos poetas, escritores, etcétera, pero las reglas de cómo se construye una historia, ya formalizadas Aristóteles, a mi entender, es el primero que las puso en Occidente. Ahora, los tipos de narrativa, bueno, puede ser comedia, tragedia e historia. Y, por otro lado, dentro de la gramática estamos preocupados de los aspectos estructurales, las estructuras gramaticales, etimologías, lenguaje, filología. Hay un punto intermedio entre la gramática y la retórica. De hecho, todos estamos familiarizados con la noción de figuras gramaticales o figuras retóricas. Metonimia, metáforas, sinéctoque y qué es lo que son. Pero aquí ya estamos entrando de pronto al campo de los significados. Estamos entrando de pronto al campo de los usos del lenguaje para fines humanos muy específicos. Y es aquí donde comienza el estudio de la retórica. La retórica fue, como lo hemos mencionado antes, inicialmente fundada por Eratóstenes. No, perdón, por Protágoras. Y se inició toda una serie de, es difícil llamarles filósofos porque realmente no eran filósofos, eran unos técnicos del lenguaje. Y a través del uso del lenguaje hacían una cosa similar a la filosofía, que era la escuela de los sofistas, que en su historia de la retórica, Hegel menciona, por ejemplo, que era muy importante la retórica para los griegos por la razón de que en una democracia, como nació la democracia en Grecia en ese tiempo, era muy importante que cada individuo supiera representarse a sí mismo, porque cada individuo tenía voto y tenía voz, pero también era responsable por su propia representación, a menos que consiguiera también a alguien que lo representara profesionalmente. Entonces, aún antes de la democracia, cuando el espíritu griego de la individualidad se fue formando, de lo cual Hegel nos da unas explicaciones maravillosas de cómo evolucionó la individualidad en Grecia, la necesidad de usar el lenguaje como herramienta de persuasión, como herramienta de debate, de pronto surgió, se hizo aparente. Algo que no sucedía, por ejemplo, en Esparta. Esparta tenían una ética y una manera de manejarse completamente diferente. En Atenas, por ejemplo, el individuo era supremo en muchos sentidos. En Esparta, no, el Estado era supremo. El individuo importaba menos. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que en Protágoras inició sus estudios de retórica, o los que estudiaban bajo él, hemos mencionado que tenían un objetivo muy sencillo, poder ganar cualquier lado de una discusión sobre el mismo problema. Hay un problema, tú te representas como el bueno y debes de poder defender esa posición y ganar. En el mismo problema, ahora tú te representas como el malo y debes de ganar de una manera o de otra. Aquí hay algo un poco perverso. Es decir, el estar del lado correcto de una discusión ya depende de tu habilidad de manejarla. Aquí es donde el manejo de la lógica es importante, porque en la lógica pueden establecerse las patrones de pensamiento que pueden ser aceptables o no. y de esa manera no caer en definiciones circulares. Ejemplo de una definición circular. Descartes nos da un ejemplo en sus meditaciones cuando decían, ¿a qué se debe que el opio te cause somnolencia? Dice, a su virtud, te haga dormir. Dice, a la virtud dormitiva del opio. Ok. ¿Qué es esa virtud dormitiva? Estás definiendo algo en términos del efecto que causa. Ese es, obviamente, ilógico. Entonces, la retórica, entre otras cosas, enseña cómo usar la lógica en favor o en contra o la ilógica en un momento determinado. Si el que está del otro lado no tiene la capacidad de entender las trampas lógicas, ahí hay un problema muy serio para el que está del lado que no lo entiende. Entonces, de la retórica de su estudio, se desprenden técnicas de argumentación y de debate, estructura de la argumentación y del debate y la etiqueta del debate. ¿Qué es lo que es permitido dentro de una discusión? ¿Qué es lo que no es permitido? La oratoria, estructura, formas de discurso. ¿Qué es un exordio? ¿Qué es una coda? Etcétera. La mejor manera de estudiar esto, obviamente, es estudiando el tema directo, pero también viendo ejemplos fabulosos. El efecto que la retórica tiene en la vida práctica en ese tiempo se puede ver muy claro cuando lee uno la historia de la guerra del Peloponeso. Uno puede decir que el destino de toda esa guerra estuvo siendo manejado, entre otras cosas, por quien tuviera a las mejores retoristas. Se establecían argumentos de un lado, del otro, y se tomaban las decisiones sobre quién podía convencer mejor a las personas. Entonces, la retórica se convirtió en una herramienta muy, muy poderosa en lo que se refiere a persuasión. Bueno, ¿qué usos, qué otros usos tenemos en la retórica de usos prácticos que se le ha dado, por ejemplo? Se usa fundamentalmente, la retórica es central a cualquier actividad política. Cualquier persona que esté en la política que no sepa manejar apropiadamente la retórica, no logra persuadir a quien deba de persuadir. O persuade solamente a quienes están por debajo de su nivel retórico. El actual presidente de México ha persuadido a mucha gente, pero ¿a quiénes ha persuadido? A quienes son menos hábiles intelectualmente que él, lo que demuestra el nivel general de intelectualidad que existe en México. Para que alguien que es un poquito menos que, poquito más que analfabeta, como es el presidente actual de México, logre persuadir a mucha gente, a suficiente número de gente para que voten por él, ahí hay un problema muy serio en este sentido. Cualquier oposición que pueda ver a este señor debe de ser hecha por alguien que pueda persuadir de la manera apropiada a los grupos de personas apropiados. En fin, ahora ya con esto, herramientas, ¿cómo, de qué nos sirven para las siguientes herramientas? Para el estudio de la geometría, por ejemplo, es imposible atacarlo sin el estudio de la lógica. Completamente imposible. igual para la aritmética y la matemática. Igual en la astronomía, sin la lógica, es imposible utilizarlo. Y prácticamente en todas las otras. Ahora, ¿de qué manera, por ejemplo, puede ser útil la gramática en el estudio de la música lo hemos visto? ¿De qué manera en el estudio de la música la lógica es útil? De la misma manera que lo es para la matemática. Los patrones musicales pueden ser descriptibles de manera matemática. Ahora, en el estudio de la astronomía se nos presenta una situación sumamente curiosa. Más que curiosa, es una situación que nos revela la naturaleza del conocimiento. ¿Qué significa el conocimiento en relación a la utilidad que puede tener? Todos sabemos que hasta Copérnico, hasta antes de Copérnico, el mundo funcionaba sobre la base del modelo geocéntrico. El modelo de Ptolomeo, donde la Tierra era el centro del universo. Bueno, ahorita a nosotros modernos dice, ¿cómo el mundo pudo haber funcionado de esa manera? Funcionaba por una razón sencilla. Ptolomeo, a la hora de que escribió el Almagesto y lo sistematizó, hizo un uso muy potente de la lógica y de sus observaciones y de la matemática para con una hipótesis que sabemos que era falsa de que la Tierra era el centro del universo. lograr establecer todo un sistema práctico que funcionó por dos mil años. ¿Qué quiero decir con que funcionó por dos mil años? Doscientos años antes de la era actual, los babilonios ya podían calcular eclipses solares con dos horas de precisión. Todavía, ahora, podemos encontrar a personas que pueden navegar en el mar con un sextante y con una esfera armilar sin GPS y un par de cronómetros usando estrictamente el modelo ptolomeico. ¿Cómo funcionaba ese modelo que además suponía que las órbitas eran circulares de los planetas? Bueno, Dolomé observó a puro ojo el movimiento retrógrado que parecía que de pronto lo que debía ser una órbita circular llegado a un momento parecía como que se adelantaba y luego se atrasaba un poco como que tenía un brinco que era nada más el efecto de la observación. Entonces, calculó la llamada eclíptica. Es un proceso muy interesante de estudiar y cómo compensaba por eso y hacía los cálculos y lograba determinar con precisión la posición de un astro en cualquier tiempo del año. Era, entonces, si funcionaba, bueno, era perfectamente lógico, entre comillas, que la Tierra podía ser el centro del universo. Cuando Copérnico cambió el modelo al modelo heliocéntrico, todavía no había calculado, no había cambiado a las ópticas, a las órbitas elípticas y seguía usando un modelo híbrido, seguía usando mucho del modelo de Ptolomeo para el cálculo de trayectorias de los planetas, pero ya tenía la hipótesis del modelo heliocéntrico. Fue después hasta Kepler, después de Tycho Brahe, quien propuso las órbitas elípticas y ya entonces tenemos el modelo actual que fue después perfeccionado por Galileo, Newton, etc. ¿Qué nos enseña esto respecto de la naturaleza del conocimiento? La ciencia al final de cuentas no siempre se dedica a buscar verdades absolutas, sino simplemente mejores soluciones o mejores explicaciones. Con el modelo ptolomeico se resolvieron problemas prácticos por miles de años, porque el modelo ptolomeico no nació con Ptolomeo, fue derivado del conocimiento babilónico como hemos visto antes, entonces es muy antiguo, sin embargo sirvió. El modelo aristotélico de la materia no se hizo obsoleto, sino hasta que Robert Boyle demostró que tierra, fuego, aire y agua eran insuficientes para demostrar la existencia de la materia. Pero ¿por qué el modelo aristotélico funcionó por tanto tiempo también, el modelo de la materia? Aristóteles decía, bueno, el agua si se calienta y hierve, se convierte en aire. Y decía, se convierte en aire porque desaparecía simplemente y aparentemente se convertía en aire. Esa teoría funcionaba incluso para fines prácticos. Entonces, de nuevo, funcionó hasta que dejó de funcionar. Y lo mismo sucedió con conocimiento antiguo hasta que se fue modernizando. ¿De qué nos sirve entonces el estudio de las artes liberales? ¿Por qué estudiar, por ejemplo, a detalle cómo funciona el modelo ptoloméico? ¿Por qué no decir simplemente vámonos a las explicaciones modernas? Porque las explicaciones modernas nos enseñan simplemente la mecánica y no nos hacen pensar en cómo llegamos a ese tipo de explicaciones. Para entender cómo llegamos al modelo de Kepler, al modelo de Tico Brahe, al modelo de Galileo, es importante entender el modelo ptoloméico hasta sus últimas consecuencias. Podemos entenderlo en la superficie el modelo nuevo porque simplemente lo aprendimos casi como como se aprende un catecismo. Sí. Lo que nos lleva también a la pregunta de que la hicimos la vez pasada de los estudios religiosos. Decíamos mucho del espíritu de la educación liberal existía. Todos nosotros estuvimos en un tiempo cuando las escuelas primarias, privadas en particular, daban mejor educación antes que inventaran esas balandronadas de libro de texto que son más libros de doctrina que libros de ciencia o de conocimiento. ahora ¿qué es lo que fallaba de esa educación inicial? ¿Por qué le faltaba más el espíritu de las artes liberales? Porque los estudios religiosos los enseñaban como doctrina, no como estudios religiosos. ¿Cuál es la diferencia? La institución más antigua que hay, que existe de manera, que ha operado de manera continua es la escuela catequética de Alejandría, que se dice que la fundó el mismo apóstol a San Marcos y sigue operando hasta la fecha. La misma escuela catequética. ¿Qué se enseñaba en eso? Doctrina. El catecismo del padre Ripalda, que muchos habrán visto en la primaria, posiblemente tenga sus orígenes en Alejandría, el mismo. es la repetición, la adoctrinación. ¿Cómo se estudiarían religiones en la actualidad independientemente de todo en la escuela? No con adoctrinamiento, sino estudiando simplemente los hechos y características de las diferentes religiones. Por ejemplo, ¿qué diferencia existe entre el judaísmo, el cristianismo, el islam, etcétera? Una primera es que el judaísmo no es una religión proselitista. Si tú quieres ser judío, bueno, lo eres de la familia, o te conviertes al judaísmo, pero sin que nadie te está empujando, sin que lleguen a tocar tu puerta los testigos de Jehová o los mormones o lo que sea quererte convertir. No es una religión es proselitista y la otra no. Una respeta la individualidad y la otra no. El islam, el islam, sus características son la sumisión y el proselitismo, pero hasta forzado. Las leyes de sharia del islam, la mezcla de la religión con el estado en el islam existen hasta la fecha. Países que no han conocido otro régimen más que una teocracia. Entonces, esas son diferencias de orden cualitativo. No nos preocupa demasiado que si Mohammed vio a Dios en la cueva o si Jesús vio a Dios en el huerto de los olivos o si Moisés le apareció Dios porque no hay manera de comprobarlo. Además, no hay manera de considerarlo incluso factible en un sentido objetivo todas las religiones son manufacturadas. Esto puede parecer blasfemia a muchos, es decir, ¿cómo que manufacturadas? Pero aunque crean que Dios se le apareció o el diablo o quien se le haya aparecido a quien en algún momento que en efecto haya sucedido, hubo que construir todo un edificio de creencias y de reglas alrededor de todo es, lo que también afecta las reglas y creencias de las sociedades en las que las religiones se desarrollan. Ahora, una respuesta de algunos modernos puede ser, olvídense entonces, ¿para qué estudiamos las religiones? Pero otros modernos dirían, no, hay que estudiarlas por muchas razones, como Daniel Dennett nos ha explicado antes, la religión es un fenómeno natural, la existencia de las religiones. No ha existido cultura que no haya tenido de trasfondo en algún momento una religión. Las religiones existen de manera natural. Ahora, por eso es importante entenderlas. No necesita ser cristiano para estudiar el cristianismo, no necesita ser budista para estudiar el budismo, etc. Hay hay que conocerlos precisamente para entender mejor las raíces de nuestras propias culturas. Y hay que saber, por ejemplo, esa cosa del cielo y del infierno, no fue un invento de los cristianos, no fue un invento de los católicos, eso lo inventaron el zoroastranismo, eso lo inventó Zaratustra, ese concepto. Hormuz y Arimán eran las fuerzas opuestas en este caso, la existencia de un más allá, etc., igual, fue un invento que se trajo de otras maneras. Hay religiones más tradicionales, religiones sincréticas, el catolicismo en particular es de las religiones más dinámicas que han existido, porque sin el menor pudor se apropian de elementos de otras religiones. Muchos de los elementos del cristianismo, de las tradiciones, vienen directamente trasplantados de otras. La invención de los milagros, entre otras cosas, no es propia del cristianismo. Los milagros fueron inventados yo creo que desde tiempos inmemoriales en todas las civilizaciones y en todas las religiones. El milagro en un momento dado se puede definir como algo que simplemente subierte a la naturaleza bajo la dirección o de un dios externo o de un representante de dios, etc. ¿Hay que creer en los milagros? Obviamente no, como fenómeno físico. hay que pensar en los milagros como una metáfora de algo, es otra cosa diferente. Ahora, ¿por qué estudiar eso? En todos los estudios profundos de historia, la religión tomó un lugar predominante. Bolivio en su libro sexto hace una relación, una comparación entre los diferentes sistemas políticos a lo largo de la historia y el rol que la religión ha tenido y cuándo ha sido más efectivo su uso y cuándo no. Es una lectura fascinante eso. En caso de religión, de una religión manufacturada con toda deliberación, el culto a Serapis en Alejandría es un ejemplo fantástico. El culto a Serapis fue a propósito diseñado por uno de los ptolomeos, mandó tres filósofos griegos basado en sus estudios que tenía de las religiones egipcias y de las filosofías, se le ocurrió la brillante idea de decir vamos a fusionar las dos cosas y crear una religión nueva. Serapis, el culto de mezcla de los elementos egipcios, el culto de Apis, el toro y de los elementos griegos mezcla los elementos dionisiacos y hay una narración por ahí, no la tengo a la mano ni recuerdo los detalles de la manufactura de esa religión. En tiempos modernos los mormones inventaron, John Smith inventó toda una historia donde curiosamente aparece un arcángel tocando una trompeta el arcángel Moroni y le revela la presencia de Dios y de pronto este señor se convierte líder de un culto que sigue hasta la fecha utilizándose. En fin, es muy útil tener estudios religiosos desde la misma educación elemental hasta la educación avanzada. Bueno, de hay una parte de este ensayo que no he terminado por lo tanto no la voy a exponer hoy que es modelos curriculares diferentes en un modelo de educación liberal. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la pantalla en tres colores rojo, verde y azul desde rojo elemental, verde, intermedio, azul avanzado, cada uno de los aspectos que se deberían de estudiar con un acercamiento liberal de los estudios en todos los diferentes niveles. Eso será material de otra conversación. Por lo pronto, le paramos aquí y abrimos esto para preguntas y respuestas. dejo de compartir pantalla. Bien, ¿alguna pregunta, observación, etcétera? ¿Sí, Norberto? Una observación me me pareció intrigante ver cómo se desmenuzan algunos de los temas y especialmente el de la lógica. Uno normalmente pensaba, pues lógica es lógica y es lógica y es lógico que la lógica siempre va a ser lógica, pero luego nos damos cuenta de que la puedes desmenuzar y irte por diferentes caminos. No sé si en algún momento incluso esos caminos te llevan a tener ciertas contradicciones de una línea contra otra línea. Sí, de hecho la lógica es tan central que de todas las artes la de más lenta transformación ha sido la lógica, pero también la más contundente en cuanto a sus transformaciones. La lógica aristotélica, por ejemplo, rigió de manera fue central a todos los estudios hasta el siglo XIX, cuando comenzaron a cambiar los paradigmas, cuando se redescubrió la lógica proposicional que tiene diferentes mecanismos internos, pero sobre todo cuando personas como Frege, como Pierce, como Bertrand Russell, como David Hilbert, el matemático, descubrieron que atrás de la matemática a nivel muy profundo o que toda la matemática puede ser reducible a lógica. Entonces, en ese tiempo se hablaba la matemática es la reina de las ciencias y de pronto, bueno, sí, pero la lógica es la emperatriz de todas las ciencias en ese sentido. Ahora, ¿qué brincos, qué usos tiene la lógica que han sido radicalmente diferentes? Vaya, digamos lo que sin los progresos de la lógica del siglo XIX y de principios del siglo XX no estaríamos teniendo esta conversación. ¿Por qué? La lógica llegó a su máxima expresión, la lógica moderna, y una de las llamas en particular, con los trabajos de Godel, del principio de indecidibilidad. Pero, por otro lado, también con Turing, que logró abstraer en su famosa máquina de Turing, una máquina que podía crear máquinas virtuales. Es decir, podía descomponer cualquier problema a procesos lógicos con todo el éxito, basada en un modelo estrictamente abstracto. Fue el caso más espectacular hasta ahora de la fusión de la lógica con la matemática. Esto es sumamente interesante y también invita a estudiar la lógica en la matemática de manera diferente. Por ejemplo, la aritmética hasta ahora la hemos estudiado de manera muy elemental, pero Gauss exactamente al sonar la campanada del arranque del siglo 19 publica sus disquisiciones aritméticas y forma las bases de toda la teoría de números actual que pone orden dentro del campo de la aritmética y crea abre puertas nuevas para la matemática y para la lógica también. O sea, ha habido cambios espectaculares en ese sentido e incluso en todas las ciencias. incluso en la filosofía ha habido cambios radicales de las diferencias de valores. En la misma lógica, uno de los cambios más espectaculares se logró en América con Peirce y Dewey que a partir de los estudios de ellos y después de Henry James crearon la escuela pragmática norteamericana que operó en todos los campos desde la lógica hasta la psicología incluso la medicina la la filosofía y tuvo una influencia enorme. Entonces es cosa de ver precisamente el rol que tiene cada una de estas artes dentro del conocimiento y cómo hay cambios radicales y hay otros menos radicales. no sé si era en esa dirección tu observación Norberto no te oímos ya sí por ahí por ahí va este interesante me acuerdo que habíamos platicado en cuando veíamos lo de la ontología de Occidente una de las cosas coyunturales para entender la ontología de Occidente era ver las manifestaciones de la lógica cosa que no hicimos ¿te acuerdas? sí no es que nos quedó pendiente y hoy como que resonó otra vez eso es que de hecho estudiar la lógica a fondo es mucho más arduo que lo que nos puede parecer cuando comenzamos a estudiar la lógica aún en la lógica aristotélica aún en tiempos de Aristóteles Teofrasto que fue el sucesor inmediato de Aristóteles comenzó a hacer apuntes ya de lógica proposicional y se comenzaron a desarrollar otros tipos de lógica ahora podemos decir lógica es lógica no sí hay tipos de lógica diferentes sí vimos por ejemplo existe la lógica doxástica la lógica deóntica ¿de qué consiste la lógica doxástica? es la lógica mediante la cual puedes hacer proposiciones y argumentaciones basada por así decirlo en fuentes secundarias no en fuentes primarias o basada estrictamente en creencias por ejemplo todos los discursos religiosos se basan en lógica doxástica muchos de los discursos relacionados con la historia o la historiografía no hay más remedio que estén basados en lógica doxástica en un momento determinado ¿qué es la lógica deóntica? es la lógica que está basada o en la que se incorpora el concepto de necesidad y entonces el concepto de necesidad de nuevo es muy variable es contextual de la misma manera que en las lógicas deóntica que en la lógica doxástica este tipo de lógicas se llaman lógicas modales que al igual que en la música y ahí es una buena analogía entre la música y la lógica la música modal funciona dentro de una escala utilizando ciertos modos específicos dentro de los cuales no se salen y crea un efecto determinado vimos como los itirambos cantaban por ejemplo en modo frigio sabemos que ciertos himnos por ejemplo se usa el modo dorio etcétera Platón tiene una descripción muy interesante del uso de los diferentes modos musicales para diferentes formas y de nuevo son modos no es una lógica abierta entonces hay eso hay una analogía muy clara entre eso aunque la la lógica es muy era la continuación una de las líneas de continuación de la gramática es muy muy sustentado en en el lenguaje y el lenguaje lineal ¿verdad? como paradigma como sintagma más que paradigma sí el es el lenguaje central definitivamente a la lógica a todo prácticamente es una de las grandes cosas que precisamente ahorita le estaba diciendo a Darío que por accidente le mandé un libro que me iba a mandar a mí a la hora de ordenarlo entonces bueno lo ordené otro y ya acabé regalándole un libro que es sobre los orígenes del lenguaje ensayos sobre orígenes del lenguaje de Rousseau y de Herder hay unas discusiones muy interesantes de cómo se origina el lenguaje y discusiones de si el lenguaje es inherente a los humanos o si existe algo similar que hay evidencia de que existe algo similar en otras especies que no son humanas que sin embargo no tiene la profundidad que tienen los humanos el lenguaje se usa inicialmente para expresar pero ¿qué es lo que se expresa? situaciones que al final de cuentas pueden describirse muchas de ellas de forma lógica la lógica es un intento de abstraer conductas de abstraer situaciones entonces de ahí de que puedan existir diferentes tipos de lógicas existen ahora lógica difusa por ejemplo que le llaman ahora es otro tipo de lógica y tiene validez ahora la lógica tiene también usos y mal usos y tiene interpretaciones erróneas hay hay una broma muy tonta si quieren la de la pulga que bueno suponiendo que tuviera cuatro patas le cortan la primera entonces el científico dice ok a la hora que le ordena brincar a la pulga se da cuenta de que brinca 10 centímetros menos le corta la segunda se da cuenta de que brinca otros 10 centímetros menos y así hasta que le queda una pata le corta la última pata y ya no brinca entonces conclusión cuando la pulga no tiene ninguna pata la pulga es sorda y no escucha en lógica convencional pueden decir bueno este hay algo roto aquí mezcló lógicas diferentes esa broma tonta lo único que nos dice es que la lógica debe usarse precisamente de la manera apropiada y es ahí donde los retoristas los que manejan la retórica que no conocen ciertos fundamentos de lógica muy fácil pueden caer enredarse en sus propias trampas sin ningún problema y quien los conoce quien la conoce puede enredar a otras personas de manera muy fácil también en sus propias trampas en fin son en ese sentido la lógica es central a todo y es ahí donde veíamos y hacíamos énfasis de que todas las materias del trivium son centrales y son esenciales para poder ver con éxito todas las demás si no conocemos lo bastante de lógica podemos caer en lo que en una podemos comenzar a creer en el pensamiento mágico podemos comenzar a creer en teorías conspirativas etcétera la mejor manera que hay para dejar de creer en teorías conspirativas en pensamiento mágico es simplemente ponerse a estudiar lógica y raciocinio el campo de la lógica es muy interesante no sólo estudiarlo de la manera canónica sino cómo se ven los modernos hay un trabajo maravilloso de Pinker precisamente que se llama la razón aquí hay una me daría con el título exacto racionalidad racionalidad es un libro excelente que comienza por explicar qué es la lógica pero comienza a decir los usos de la lógica es el libro que nos está mostrando Darío aquí es muy contento no lo pensé a ver bien es Steven Pinker racionalidad se llama el libro es sumamente interesante el libro comienza diciendo tal porcentaje de norteamericanos creen en fantasmas tal porcentaje de norteamericanos cree en eventos sobrenaturales etcétera por qué entonces comienza a estudiar el trasfondo de ese tipo de creencias sobre la base de la lógica o sobre la base de falta de lógica o de falta de racionalidad entonces para el estudio de la lógica es fundamental dentro de la racionalidad pero también el estudio de la probabilidad el estudio de estadística que es la inferencia bayesiana en que se fundamenta cómo se pueden crear diagnósticos falsos si no entiende uno de manera cuidadosa la lógica de trasfondo y caer en esos razonamientos falsos es relativamente fácil de hecho es muy fácil caer en esas trampas los mismos estudiosos de la lógica avanzada caen en esas trampas con bastante frecuencia porque no es fácil es complicado pero es la mejor herramienta que tenemos para los estudios de la racionalidad en inglés ¿cómo se llama? ¿en qué cosa? ¿así? Rationality Rationality se llama el libro sí ¿es nuevo o qué? ¿cómo? ¿es nuevo? relativamente nuevo este señor tiene unos libros interesantísimos tiene unos sobre lenguaje precisamente construcciones de lenguaje gramatical es un autor sumamente interesante que vale la pena explorarlo ¿es como Chomsky en el lenguaje o diferente? no es comienza de hacer algo muy sencillo hablar del estilo no es como John Chomsky en el sentido de meterse a esas profundidades es un enfoque muy pragmático comienza desde estudiar el estilo y cuestiones de gramática y de escritura etcétera pero bajo un punto de vista absolutamente racional entonces no no tiene la profundidad de Chomsky en esa dirección pero sí tiene la extensión que no tiene Chomsky en en eso tiene otros libros sobre el origen del lenguaje donde sí profundiza a la semejanza de Chomsky en este caso en el estilo se limita solamente a la descripción y las las diferentes formas de estilo tanto de presentación como de escritura y las fallas del estilo y en fin la la forma de utilizar el lenguaje para comunicar de una forma más certera la idea que se quiere transmitir en ese en ese texto sí tiene eso pero tiene otro que es 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 de lenguaje es más es muy cercano a Chomsky ellos ellos dos son muy eh 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 participan y se conocen y están en el mismo canal de hecho puede puede uno pensar que eh eh Pinker es también un lingüista como lo es Chomsky me ha he tenido la tentación de pasar una temporada larga en Tucson porque ahí vive Chomsky y todavía está activo en la universidad está en Tucson ya en la universidad de Tucson la universidad de Arizona pues sí que ahí mismo están sucediendo cosas increíbles tú sí ahora ahora extraño mucho lo que hoy hay allá en Tucson es muy interesante es mucho acabo de ver el laboratorio donde están las máquinas de secuenciación genética más avanzadas que existen y me dieron un tour personal una persona que está trabajando en eso amigos de amigos de mi hija y es increíble pero este señor Pinker cubre muchísimos campos en sus trabajos tiene un libro muy famoso se llama los mejores ángeles de nuestra naturaleza algo así donde con argumentos perfectamente racionales está demostrando cómo a nivel mundial no existe la visión apocalíptica que muchas personas creen respecto del comportamiento humano y todo basado con números basado con cuestiones racionales es muy muy convincente este señor es del 2022 ¿verdad? el racional estoy viendo sí y el instinto del lenguaje en este es el que estaba tratando de recordar el language instant ah ok mind creates language cómo es que la mente está creando el lenguaje entonces excelente de dónde nace el instinto del lenguaje ¿por qué? ese no lo he leído y hay que hay que ordenarlo sí hay que leer que no acabo ya no quiero ordenar otro porque a qué horas de qué me sirve el lenguaje sí es hay mucho mucho nuevo que ver en todo esto Alberto alguna pregunta que tengas o observación no muy interesante este nada más me llama la atención esto de artes liberales ¿no? sí creo que la traducción en español es humanidades ¿no? no es lo mismo porque de hecho las humanidades como vimos en una de las definiciones es una de los campos que cubren las artes liberales en las artes en las humanidades en México por ejemplo no he visto ningún lugar donde estudian o en otros países no solo en México en escuelas llamadas de humanidades que estudian matemáticas lógica biología a fondo hasta la cocina sí es que las distinguen aquí en México las humanidades son como otro tipo de ciencias sí y las distinguen diríamos de las duras matemáticas de la biología de la física en fin y no les llaman humanidades aunque lo sean ¿verdad? sí y por ejemplo la UNAM ¿cómo se llaman? la UNAM tiene su ¿qué? los centros de humanidades ¿cómo se llaman? sí ahorita te digo este las escuelas escuelas de humanidades de la UNAM de otra este sí sí es que ciencias y humanidades ¿no? colegio de ciencias y humanidades de la UNAM entonces al ponerle ciencias ya distingue un campo de las humanidades ¿no? sí y es que me puse a hacer una búsqueda extensa no encontré una sola encontré una sola universidad que ofrece algo bajo el nombre de artes liberales que es la universidad de Guadalajara a la hora que me metí a ver lo que ofrecían no es no son artes liberales es muy parecido la mitad de las materias parece que al igual que muchos en México acaban de descubrir la palabra semiología que la están usando con el mismo abandono e imprecisión con la que se usa la mecánica cuántica que en su momento tomó moda que no no le veo estructura de una escuela de artes liberales a eso que hay en la universidad de Guadalajara fuera de eso y la razón no es este otra que los modelos universitarios en México están más basados en el modelo napoleónico que en el modelo cumboldiano que habíamos mencionado en sí sí o sea en México yo creo todos nosotros desde antes de entrar a la universidad ya teníamos que decidir qué íbamos a hacer cuando fuéramos grandes mira aquí estoy viendo el programa de estudios del CCH Vallejo no entonces el primer semestre es matemáticas cómputo química historia universal moderna y contemporánea taller de lectura y redacción e iniciación a la investigación documental inglés y francés luego en el segundo semestre matemáticas sigue el taller de cómputo química sigue historia universal moderna y contemporánea sigue y el taller de lectura inglés y francés es igual tercer semestre ya le meten física 1 biología 1 cambia la historia a historia de México y sigue inglés y francés cuarto semestre sigue matemáticas continúa física biología historia de México el famoso taller de lectura y redacción inglés y francés quinto semestre cálculo estadística cibernética y computación biología 3 física 3 química 3 filosofía obligatoria temas selectos de filosofía es optativa optativas antropología ciencias de la salud ciencias políticas y sociales derecho economía geografía psicología optativas griego latín textos literarios 1 taller de comunicación taller de diseño ambiental taller de expresión gráfica esto perdona la interrupción Alberto pero es esto es un escopetazo de disciplinas inconexas a como lo están presentando y y eso no tiene ninguna relación con estudios liberales los estudios liberales necesitan una estructura a de que permita la sinergia y la interacción por ejemplo una de las experiencias más traumáticas que tuve como estudiante en ciencias químicas ajá llegué muy macho si este me decían que era muy bueno para lo que era y si era bueno dentro de lo que fuera me puse a estudiar cálculo me puse a estudiar álgebra lineal me puse a estudiar esas me puse a estudiar química incluso pero las veía aisladas no veía la interconexión que tenían debería de haber conocido en en el campo de artes liberales debería de uno haber crecido como creció la matemática desde principio cuando uno estudia matemática debe uno comenzar por estudiar cómo se fue desarrollando y más o menos en el orden porque ahí comienza a expandirse habría que comenzar en occidente por ejemplo con teoría de números con todos los efectos que tenían las teorías pitagóricas de números habría que estudiarlas habría que estudiar la geometría euclidiana habría que estudiar arquímedes habría que estudiar las ecuaciones diopantinas habría que estudiar las cónicas etcétera pero pero no nunca estudiamos ni siquiera la historia de la matemática habría que estudiar filosofía para entender muchas de esas cosas por ejemplo para estudiar a fondo la noción la relación que hay entre lenguaje y matemática entre lenguaje y lógica es muy útil por ejemplo estudiar el diálogo de Menón de Platón que es Menón era un sofista y Sócrates le comienza a preguntar que si la virtud es aprendida o es innata y comienza todo un diálogo y de pronto Sócrates comienza a demostrar cómo un esclavo podía perfectamente resolver problemas geométricos sin haber tocado antes una línea de geometría y ahí dice uno bueno se hace uno la pregunta del origen de la geometría del origen de la matemática etcétera y de cómo el estudio de la retórica por sí mismo en aislado no conlleva conocimiento real entonces un currículum liberal debe tener un orden en la evolución del pensamiento y eso es lo que arma la diferencia más grande en el modelo humboldiano hacen énfasis precisamente en estudiar de una manera estructurada tener una educación general y solamente ya que vas a niveles avanzados ya te metes a fondo ahora sí en áreas específicas pero entonces ya tienes todo el equipo de raciocinio todo el equipo de conocimiento todo el material para tomar tú como aprendiz tu propio camino y tu propia manera de aprender básicamente en eso la educación liberal no consiste solamente en materias lanzadas por escopetazo y ese es el problema que hay en México cuando estudia uno química no estudia uno todo lo que hay atrás de eso uno debe de haber estudiado antes y de conocer bastante bien cómo se comenzó a salir la mente humana de la alquimia cómo comenzó a salirse la mente humana de las teorías materiales de Aristóteles para realmente comenzar a estudiar y entender las bases reales de la química y lo mismo con otras cosas en fin esa era la observación entonces cuando me metí a esta escuela que dice que son una escuela de artes liberales en la universidad de Guadalajara tiene algo similar a esto que mencionas ahora cómo ponerse a estudiar cómputo sin antes saber bastante a fondo si vas a estudiar ciencias de computación conocer la lógica que hay atrás de eso te puedes hacer un buen programador de manera mecánica pero no puedes entender la lógica subyacente a la programación no puedes entender que en programación estructurada porque se necesitan nada más cuatro constructos lógicos para construir cualquier lenguaje de computación etcétera en fin preguntas observaciones hay mucho que podíamos traía ahí y no lo presenté porque bueno y ahorita no es tiempo de presentarlo porque es relativamente largo una digresión sobre la historia de la música y y algunos detalles interesantes de eso pero lo dejaremos para alguna otra presentación donde nos orientemos más a la música porque sería larga una de las cosas que también que me me resonó en la cabeza cuando estaba viendo ahorita que pasabas por las cosas tiene que ver con en la geometría y y y como como a diferencia de la lógica la geometría es visual la lógica si bien es visual es es visual lineal de sintagmática la geometría es otra otra otro ámbito de de comunicación y conocimiento me acuerdo que había un libro que se llamaba visual thinking de rudolf aranjaj es el autor de rudolf aranjaj ah es otro entonces perdón sí ahora que esta es una cosa muy interesante que mencionas porque la geometría nació visual pero ya no es estrictamente visual como puedes en un momento dado que visualizar esta geometría incluso en cuatro dimensiones más o menos pero a la hora que comienzas a abstraer la geometría y que comienzas a agregar dimensiones ya no la puedes visualizar la tienes que conceptualizar nada más con lógica a la hora de estudiar topología diferencial por ejemplo este ya la visualización comienza a a perderse poco a poco pero eso nos trae preguntas también muy interesantes porque la geometría que conocemos tradicionalmente la geometría euclidiana la podemos mapear directamente con nuestra percepción con nuestra realidad con la percepción de nuestros sentidos porque así han crecido nuestros sentidos pero otras geometrías ya no tenemos quizá los órganos sensoriales para poderlas percibir pero pueden existir otras geometrías no necesariamente en en el mismo espacio en el que habitamos pero pueden ser unas geometrías de manera muy realista pues es más esto que te digo es más el enfoque como gestáltico ¿no? sí sí mientras que ya cuando las tienes que conceptualizar se vuelve más como matemático ¿no? y ahí es donde incluso desde Euclides comenzó eso por ejemplo dibujas una línea en con tu bolígrafo sobre una superficie de papel la ves muy bonita si es una dimensión nada más si es la distancia más corta entre dos puntos pero la pones al microscopio y ya le ves la dimensión del ancho ya comienzas a ver las irregularidades ahí tienes un problema de representación el problema de la representación es es un problema tan antiguo como la geometría euclidiana la definición de un punto un punto no tiene ninguna dimensión sin embargo lo tienes que representar como una mancha por pequeña que sea pero ya con dimensiones más allá de eso entonces esa representación es una representación de una abstracción que estás haciendo mentalmente y ahí es donde radica el poder del estudio de la geometría y Armheim también tenía uno que era film as art cine como arte bueno me estoy recordando de esa es una línea que tuvimos quizás de la cual partimos con con el trabajo con mito primero y luego ya irlo desarrollando más fotografía está interesante bueno un poco recordando los tiempos de la escuela en fin pues este no sé cómo andan de energías pero yo ando desinflándome un poco porque madrugué hoy pero si hay algo más que pues darte las gracias sobre todo darte las gracias por la dedicación porque sé que es mucho material si bien es sencillo verlo por pedazos es muy muy es un gran reto tratar de tratar de mantener la hilación de cómo es todo todo encaja en esa parte la integración sí o sea esto que vimos en dos pláticas de un par de horas cada una son muchos días que he estado trabajando en este ensayo que como ven no está terminado y es solamente un ensayo y bueno aunque surgió la idea de hacerlo precisamente cuando Miguel Ángel Oropesa me hizo la pregunta de bueno y qué son las artes liberales dije vale la pena explicarlo en un ensayo por varias razones por mí mismo es la primera qué tan capaz soy de poder explicar qué es lo que son y de por qué es deseable el enfoque de las artes liberales y entonces bueno sí lo hago con mucho gusto y y bueno lo voy a continuar desarrollando hay otro ensayo que comencé a trabajar y que Darío me está ayudando en él porque él tiene mucha experiencia en cuestiones de estudio de fenómenos de violencia y de civilidad este ensayo va a tardar en salir pero se llama por qué los mexicanos no quieren civilizarse sí es un poco provocativo el título por una razón sencilla porque quienes lo vayan a leer son precisamente quienes sí quieren civilizarse o quienes están civilizados o están en el proceso consciente de lograr tener la mejor civilización posible eso como una como un anticipo de lo que va a ser el ensayo en el sentido de que cuando hablo de los mexicanos es una generalización que más bien caracteriza a la cultura que a los individuos en sí porque bueno en todas las civilizaciones hay individuos de todo tipo con diferentes niveles de civilidad pero es un tema muy interesante a desarrollar en sobre todo en términos de comparación con diferentes culturas y las culturas latinoamericanas en una buena parte y en fin hay me recuerda me recuerda un algo que empecé a escribir hace como unos meses y me detuve porque dije esto me voy a esperar un poco más para tener más material y que le puse en inglés why mexico slept porque ese es el mismo mexico empecé primero haciendo unas reflexiones sobre la diferencia entre lo que nos estaba pasando a nosotros y el resto del mundo a la luz del covid y todas las cosas que se ven pero luego siguiendo el hilo me fui bastante más atrás allá como los años setenta a partir de los años setenta una especie de adormecimiento de méxico frente la vivacidad en otras partes del mundo no y entonces me puse a empezar a reflexionar sobre eso pero no no lo he terminado ahí lo tengo pues lo guardé un rato sigue terminándolo y en más para provocar que la terminación de eso se lleve a cabo danos una fecha de cuando nos lo vas a presentar cuerpo no Gracias.